¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a un nuevo video Esta vez estamos en una video de reacción de Deportes y Quique vs Colo-Colo Colo-Colo vs Deportes y Quique Volvemos a las video de reacciones El vez pasada no pude reaccionar ya que lo transmitió Direct TV Y yo no tengo Direct TV Sport así que lamentablemente no pude reaccionar Siento que le fallé a mi Luchito Mena Si me ven algo distinto es porque... Guadá, ando de negro señor, ando de negro, ando de negro guacho Y ojo al tejo porque miren No sé si se nota pero tiene mi dorsal y tiene mi nombre acá abajo también Personalizada, toma ya Y ahora sí sin más dilación antes de continuar vamos a nuestros patrocinadores También decir que este video está patrocinado por OneFootball Apoya a tu país con OneFootball En OneFootball podrás vivir toda la mayor información pre y post partido Con noticias, videos, análisis, estadísticas, alineaciones, resultados en vivo Videos y mucho más La mayor aplicación para futboleros como tú y como yo Ya lo sabes OneFootball patrocinador del canal Link en la descripción que esperas para volverte un experto futbolero Descarga ya OneFootball Y también estamos junto a Juega lo Pro La mayor casa de apuestas online está en Juega lo Pro Apuesta por tu equipo favorito y gana con tu sabiduría Solo tienes que registrarte y jugar en Juega lo Pro Tendrás casino en vivo, apuestas deportivas en vivo Apuestas deportivas, juegos de azar y mucho más ¿Qué esperas? Regístrate y gana en Juega lo Pro patrocinador del canal Link también en la descripción Ahora chicos sin más dilación comenzamos La video, reacción Vamos chicas, vamos chicas Que hoy día hay que ganar, vamos chiquilla Señoras y señores, comenzó, comenzó, comenzó Comienza los 90 minutos más emocionantes del fútbol Nacional e internacional Comienza Colo Colo vs Deportes y Kiki Deportes y Kiki vs Colo Colo Vamos Colo Colo querido, vamos Colo Colina Vamos alma, que hoy día se puede, vamos chiquilla Vamos chicas Pégale, pégale de lejos Vamos, 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 ahí, 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 ahí Pégale, golazo, Cote Golazo, Cote, bien Gol a Colo Colo Gol a Colo Colo Vamos, 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 vamos Golazo, vamos chicas Vamos Javi ¿Eh? Me debes una Javi Me debes una Javi Cote, perdón Cote Cote Eh, Cote Madre mía la Cote Madre mía la Cote Cote, me debes algo Vamos chicas, vamos, 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 chiquilla Lo tengo, chueco el micrófono Eh, la mano La mano Vamos chicas, vamos chicas Pásala, pásala Que no te la pruebes Vamos chiquilla, vamos, vamos Ahí nos con el 2 a 0 al descanso Vamos Cote Ojo Golazo Golazo Cote Cote Que grande, Cote Que grande, grande, grande Cote, bien Golazo Golazo, golazo Bien Y nos vamos con el 2 a 0 al descanso Que buena, que buena Que buena Que buena, que buena Y terminó el primer tiempo, chicos Terminó el primer tiempo Y va ganando Colo-Colo Por el 2 a 0 Va ganando de visita Vamos chiquilla, vamos chiquilla Que se puede Vamos, vamos, vamos Señoras y señores Comenzó, comenzó, comenzó Comienza el segundo tiempo Entre Deportes y Kike Versus Colo-Colo Colo-Colo versus Deportes y Kike Vamos Colo-Colo querido Vamos, que se puede Vamos chiquilla Vamos Las Alba Ojo que viene, creen la Javi Ojo que viene la Javi Ojo que viene la Javi Golazo De la Javi Golazo De la Javi Que golazo Que golazo se mandó la Javi Golazo Bien, bien, bien Vamos ganando Vamos ganando Bien, bien, bien Qué interesante Qué importante Es ganar Vamos chiquilla Vamos chiquilla Que se puede Vamos Acá el El gol Vamos, vamos chiquilla Vamos, si hemos tenido Más oportunidades Que Deportes y Kike Hemos jugado más Ojo que viene Ojo que viene Chile Centra Madre mía Javi Golazo Golazo Es que ya no sé Cómo gritar los goles De la chiquilla Hacen tantos goles Que no sé ni cómo gritarlos Fue golazo Vamos chiquilla Vamos La Alba Va ganando Colo Colo Por 4 a 0 Escucharon bien 4 a 0 Va ganando Colo Colo Vamos La Alba Vamos Colo Colo Querido Vamos chicas A sacar la cara Por Colo Colo Por este Colo Colo Querido Por este indio Vamos Chile Vamos Colo Colo Querido Vamos Ojo Que golazo De chilena Golazo 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 Weón Golazo Que grande La Cote Que grande Que grande De chilena Weón Vamos Que grande Colo Colo Querido Que grande Que grande Vamos Colo Colo Querido Vamos 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 Chica Va ganando Colo Colo 5 5 A 0 A 0 5 A 0 Va ganando Mi Colo Colo Querido Vamos Colo Colo Vamos 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 Chiquilla Ustedes pueden Ustedes pueden Señoras y señores Manos arriba Punto al centro Ganó Colo Colo Vamos Chile Vamos Colo Colo Querido Ganó Colo Colo 5 A 0 Ganó Colo Colo 5 A 0 Vamos Vamos Que hay que ganar Hay que seguir ganando Bien jugado Chiquilla Goles De la Cote Y goles De la Javi También Así que Grande Colo Colo Querido Que hoy día Ganó 5 A 0 Chicos Antes de continuar Técnicamente Ya lo hemos hecho Recordar que este video Fue grabado en vivo Y también fue Transmitido en vivo El partido A través de mi canal Es un orgullo Para mi Creo que la cara Pendejo que tengo No es nada Pero bueno Es un orgullo También para mi Hacerle Echarle el partido A ustedes También Lo grabé Todo por separado Ya saben Como es mi método De grabación Igual me siento Orgulloso Haber podido Traer ese partido Y también Grabar nuevamente Las video Reacciones De Colo Colo Cuando se transmitió Por el canal Que no pude Hacer la video Reacción Me sentí un poco Vacío Y quería hacerlo Pero lamentablemente No se ha Promocionado Y Promocionado ¿Cómo es la palabra? No se ha hecho Profesional El fútbol Ojalá TNT Sport Pudiera transmitir Estos partidos Y así Uno no tuviera Que andar mendigando Por canal Los partidos Sería Sería lo ideal Es la petición Que hago Que puedan Hacer profesional Este tipo de juego Que de verdad Le hace falta A nuestro fútbol Chileno Eso Más que nada Quería decir Chicos Espero que el video Les haya gustado Y también les haya gustado Mi facha Si es así Ya saben Pueden regalar un like Suscribirse al canal Que es totalmente gratis Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Abrazo de gol Para todos Bye bye Adiós 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 Gracias por ver el video.